¿Cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a Miguelito Explora, este canal dedicado a las exploraciones urbanas Hoy estoy muy confundido, no sé si les pasará a ustedes, me gustaría que dejen sus respuestas en la cajita de comentarios Es acerca de cómo saludarnos Ya me sucede que hay personas que la pueden salvar con un beso, otras con el codo, otras con el puño, otras con la mano, inclusive un abrazo Me gustaría saber a ustedes qué les está sucediendo, cómo saludan a sus amigos, a su compañero de trabajo y a todo su entorno familiar Bueno, también no olviden suscribirse al canal, denle un like, compartan con sus amigos Y dejen sus comentarios, no se olviden Bueno, vamos a hacer una pequeña exploración, basta de chácharas, vamos a poner estas patitas en acción Acompañados por la Mega 98.3, puro rock nacional, le damos marcha al auto Y nos vamos a... Hicimos una parada para mostrar el chango más La gente esperando afuera Para entrar a hacer sus compras Esta vez en auto, la verdad que esto Está genial señores Y estamos en el... Shopping Portante Leo Como ya todos saben, el shopping está trabajando, o si algunos no lo sabían, está trabajando hasta las 8 de la noche Y si vea con horario normal Esto es por lo previsto que se decía, que los supermercados no pueden cerrar Porque tienen que cumplir con el abastecimiento de la población Andresamos al shopping Ahí podíamos ver a los empleados de limpieza, del shopping Los cracks Los que se encargan de mantener la higiene del lugar Trabajando en forma normal Muy contentos los muchachos Asegurándose de que ustedes tengan su mesa limpita Su baño impecable Para que puedan disfrutar del shopping portal Como les repetía, tengo entendido de que el shopping portal cierra sus puertas a las 8 de la noche Y bueno, esto me parece una medida más que efectiva O bueno Está... Está muy buena esta decisión Bueno, salimos del portal Hicimos una pasadita rápida por el lugar Hoy estamos con muy poco tiempo Ya va a venir una segunda parte, lo prometo Porque muchos de los muchachos y los suscriptores que tenemos acá en el canal Nos ha pedido que... A ver si podíamos pasar a filmar un poquito lo que es el shopping dentro del lugar Y vamos a comprar a la misma Pero hay muchísima gente Así que vamos a ver si encontramos otra sucursal Acá podemos ver a la gente El laburante igual que sale a ganarse el pan día a día Que aún con la pandemia Tienen que salir a buscar el pan, ¿no? Bueno chicos, le vamos a ir finalizando este video Esta exploración urbana Con una preguntita que les dije hoy al principio del video Comenten cómo se saludan Codos, manos, besos, abrazos, pies Los dejo con esta preguntita Y bueno, nos vemos en el siguiente video Denle like, suscríbanse, compartan con sus amigos Y comenten, comenten en la cajita de comentarios Nos vemos